Este es el nuevo DJI Mavic 3 Classic. Tiene una cámara Hasselblad 4 tercios que es exactamente la misma del Mavic 3 y del Mavic 3 Cine. Sin duda alguna este es el verdadero sucesor del Mavic 2 Pro. Lo único que hicieron fue quitarle la cámara telefoto pero manteniendo todo lo demás que tienen el Mavic 3 y el Mavic 3 Cine. Y lo mejor de todo es el precio porque se vende a partir de $1,460 dólares. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Soy Tarcillo Sañudo y esto es Post & Fly Show. Pues aquí tenemos todos los Mavics que tengo. Y al final tenemos aquí el Mavic 3 Classic. Que como les mencioné es el, para mí, el verdadero sucesor del Mavic 2 Pro. Y se podría llamar Mavic 3 Pro pero obviamente habría conflicto con el Mavic 3 porque el Mavic 3 sigue siendo mejor que este. Mejor porque tiene más flexibilidad por la cámara telefoto pero ahorita les digo todo lo que tiene y cómo se compara con los otros drones. Pero pues entonces quedaría como el Mavic 3. Si no es el Pro entonces no es mejor que el Pro. Entonces se ve que se encontraron con ese problema y pues al final le pusieron Mavic 3 Classic. No me parece un mal nombre. Al fin y al cabo pues sí, te está diciendo que se van a los orígenes a lo que realmente hizo tan popular y tan impresionante al Mavic. Que es el drone que cambió radicalmente el rumbo de DJI y radicalmente el mundo de los drones de consumo o prosumers. Que se pueden usar profesionalmente. Así que bueno, muchas gracias a DJI por haberme mandado esta unidad del Mavic 3 Classic con el DJI RC. Y también gracias a D-Store México por facilitar toda la logística para tenerlo. Hubo ahí muchos temas pero al final lo pude tener por lo menos una semanita antes del lanzamiento. Y pues como pudiéramos en la introducción he podido hacer cosas la verdad increíbles. ¿Por qué? Porque la cámara que trae es exactamente la misma del Mavic 3 y del Mavic 3 Cine. Hablando de la 4 tercios. ¿Qué les parece si vemos el unboxing de la versión que mandaron que es el Mavic 3 Classic con el DJI RC? Y aquí tenemos el DJI Mavic 3 Classic en su versión con el DJI RC. El control que debería haber tenido el Mavic 3 pero bueno, así las cosas. Dentro vamos a encontrar también esta caja que es donde viene el DJI RC. Viene también los manuales, un cable y tiene un cargador de 60W igual al del Mavic 3 y Mavic 3 Cine. Viene únicamente con dos aspas extra y el Mavic 3 evidentemente con este protector. Similar al del Mavic 3 normal y el Cine pero de un poco menor calidad pero funciona sin ningún problema. Y solamente vamos a tener una batería porque el Fly More Combo se vende por separado sin importar la versión del dron. Y el Fly More Combo tiene la maleta, un multicargador para poner tres baterías, un cargador para coche, seis aspas y dos baterías. Vamos a ver las diferencias con el Mavic 3 y el Mavic 3 Cine. Obviamente no trae el disco duro ni ProRes que son cosas exclusivas del Mavic 3 Cine y fuera de eso lo único que cambiaron es la cámara. Aquí ahora tenemos esta cámara que es la Hasselblad 4 tercios con todo lo que tiene la cámara del Mavic 3 y el Mavic 3 Cine. Es decir 5.2K hasta 48 cuadros, 4K hasta 120 cuadros. Podemos grabar hasta en 10 bits de video en D-Log y también en HLG. Todos los modos inteligentes, todo lo que tiene digamos la cámara del Mavic 3 lo tenemos aquí. Realmente es la única diferencia, lo único que hicieron es quitarle la cámara a Telefoto y se acabó. La verdad es que al final en cuanto a peso por ejemplo estamos hablando de 7 gramos por lo menos en mi prueba de diferencia 7-8 gramos. No hay mucha diferencia de peso pero si hay mucha diferencia de precio. A partir de 1469 dólares podemos tener el Mavic 3 sin ningún control remoto solo con una batería en cargador. Pero pues si se ponen a pensar puede ser que la mayoría de la gente que piensa en comprarlo pues tenga ya el control remoto compatible que es el mismo del Mini 2, del Air 2, del Air 2S. O mejor aún que ya tengan el DJI RC. Entonces ya no van a tener que invertir en eso. La verdad es que es una buena movida aunque tampoco salta tanto y la verdad tenerlo por 1599 dólares ya con control remoto. Es decir está subiendo aproximadamente 100 dólares a lo que costaba el Mavic 2 Pro cuando salió. Y el Mavic 2 Pro llegó a costar hasta 1700 dólares con un control remoto, una batería y el dron. Entonces me parece un precio muy muy digamos competitivo tomando en cuenta el tipo de cámara que es. Y obviamente tanto las baterías como cargadores, cables y casi todos los accesorios son exactamente los mismos. Es importante que los filtros no son los mismos entonces filtros del Mavic 3 sin o Mavic 3 normal no se podrían usar en el Mavic 3 clásico. Y hablando de la comparativa con el Mavic 3 es importante hablar del telefoto. Y justo teníamos una pequeña digamos un pequeño debate tanto Félix como José hablando de ese tema que yo consideraba que si hubieran sacado este dron hace un año pues a DJI hubiera dejado como sin mucha posibilidad de venta el Mavic 3 normal. ¿Por qué? Porque mucha gente diría ¿para qué quiero el telefoto? En un sentido comercial lo veo así pero en un sentido de yo ser usuario coincido con Félix que dice que para él la cámara telefoto es algo que hace un dron único el Mavic 3 estoy de acuerdo con él. Pero muy poca gente lo puede ver hay que usarlo incluso la gente que tiene el telefoto muchos no lo están usando. Yo la verdad es que simplemente vean estas tomas que he hecho no de aire a aire tomas que he hecho de lugares cambiando obviamente la perspectiva de las cosas. La verdad es que esta cámara telefoto te ayuda muchísimo. Pero creo que la verdad es que al final para mucha gente que digamos crea que no lo voy a usar mucho pues si abre el panorama a decir pues no es que no tiene caso comprar un Mavic 3 obviamente el Mavic 3 Classic y por eso se va a vender muy bien. Es decir si lo hubieran sacado hace un año obviamente se hubiera vendido muchísimo el Mavic 3 Classic pero pues hubiera quedado ahí volando el Mavic 3. Entonces en cuanto a ventas creo que no es mala la estrategia de J.I. porque van a vender muchos ahorita pero en cuanto al usuario al usuario final creo que no está bien al final porque no haberle dado este Mavic 3 Classic a todos hace un año y dar esa posibilidad que haber hecho primero el otro y ahora sacar este. Ojo por eso dije lo del telephoto si tú tienes el Mavic 3 tienes uno de los drones más versátiles que han existido así de sencillo con una calidad increíble créeme que ese telephoto lo vas a poder aprovechar muy bien así que no es que el telephoto no sirva a mí me está sirviendo muchísimo lo estoy usando para hacer tomas de stock para hacer muchas cosas y la verdad es que vale la pena probarlo. ¿Qué novedades trae? Pues las novedades que trae buenas noticias no solamente son para el Mavic 3 Classic son para el Mavic 3 y para el Mavic 3 Cine también. Primero que nada tenemos un modo que se llama Control Crucero es lo mismo que ya teníamos en los Hyperlapses que es algo que yo utilizo muchísimo y que ya hasta les he hecho guías que tenemos este tutorial que hice del Mavic 3 que funciona también para el Air 2S, para el Air 2, para el Mini 3 Pro para hacer el modo digamos de Control Crucero como nuestro modo predilecto para hacer Hyperlapses en el modo libre pero bueno aquí ahora ya lo podemos tener digamos en cualquier momento que es algo que yo le pedí a DJI pero no me lo cumplieron obviamente no digo que lo hayan hecho porque lo sugerí igual no creo que haya sido por eso pero yo sugerí algo que esto lo agregaron en el Mini 2 para que para que pudiéramos hacer Hyperlapses aunque no tengamos modo Hyperlapses simplemente foto temporizada y poder dejar un movimiento fijo a una velocidad fija pero bueno lo están poniendo aquí pues pero espero que esto lo liberen en drones y principalmente drones que no tengan Hyperlapses para poder usar el modo de Control Crucero es igual que antes con el de Hyperlapses hay que tenerlo configurado en algún botón de nuestro control remoto ya que lo tenemos configurado cualquier movimiento que estemos haciendo del drone si nosotros picamos el botón que hayamos configurado en ese momento se bloquea y veremos como se pone este candado y se queda en color amarillo hasta que pongamos cancelar va a dejar de hacerlo incluso se puede utilizar por ejemplo en Spotlight y entonces va a ser el movimiento pero manteniendo un punto de interés otra novedad que tiene es el modo noche la verdad el modo noche viene muy bien en esta cámara porque si algo para mi destaca esta cámara con cualquier otro drone de sensores más chicos su rendimiento en las horas doradas azules cuando ya está oscureciendo cuando está oscuro la verdad es que rinde bastante bien entonces es ahí donde hay una diferencia notable este modo nocturno hace muy buen trabajo y también lo vamos a tener igual en el Mavic 3 y en el Mavic 3 Cine pero hay que tomar en cuenta que va a ser en ultra HD solo a 30 cuadros y que ya vamos a tener una reducción de ruido digital un sharpening no le da nitidez digitalmente para contrarrestar lo que se pierde y se nota hace muy buen trabajo y creo que vale la pena simplemente lo quieres para ya tal cual como está subirlo pero al final creo que vamos a ver más adelante pero se pueden obtener resultados que te van a servir mucho mejor tanto con DILO como por ejemplo con HLG otra novedad es que este es el primer drone ahora si que de fábrica trae el mercado de clase esto evidentemente es muy importante para la gente de Europa así que es el primer drone va a tener ese galardón no en como tal en ser compatible porque eso ya había pasado con el Mavic 3 y con el Mavic 3 Cine que ya debe de estar pronto el proceso para que lo puedan hacer de fábrica ya tiene el mercado de clase y eso es excelente noticia otra cosa que también escucharon que hubo movimientos hubo creo que hasta Jinx Orgs y todo que estoy totalmente de acuerdo es que tengamos ya un modo trípode no vamos a tener un modo trípode pero el modo cine vamos ya a configurar la velocidad que queramos cual sea la velocidad máxima y eso también creo que es algo buenísimo que por fin escuchó DJI porque el modo cine no era lo suficientemente lento para los que queríamos a veces en vuelos interiores o para ciertas cosas y realmente lento pues bueno ya se puede porque ahora lo podemos configurar pero insisto todo esto a partir del nuevo firmware que ya está disponible funciona para el Mavic 3 y para el Mavic 3 Cine así que son excelentes noticias algo importantísimo es que podemos tener las mejores tomas de video el mejor drone el drone que me digan pero si nosotros queremos hacer algo con él y no utilizamos buena música no trabajamos bien escoger música no va a ser el mismo resultado la música muchas veces en mis videos acaba siendo el 50% es decir es la que le da esta narrativa este punch y pues como videos que he hecho a lo largo de estos años en realidad de ahí viene todo este canal de hacer videos de México con drones pues la música es básica y por eso estoy muy contento de que siga patrocinando este canal Epidemic Sound que es una plataforma que llevo usando muchísimo tiempo y es la plataforma pues más importante que hay ahorita para poder utilizar música de excelente calidad en tus videos sin preocuparte por problemas de derechos de autor strikes en tu canal de youtube que te desmoneticen en fin y para que puedas utilizarlos incluso para proyectos profesionales la verdad es que Epidemic Sound tiene una biblioteca impresionante más de 35 mil canciones más de 90 mil efectos de sonido es bien importante que abajo este link y que con eso vas a tener un mes gratis y es muy importante que si tú decides cancelar antes de que se te haga el cobro del mes toda la música que hayas utilizado pero es importante que utilizar no es solo descargar es decir que hayas utilizado y ya esté en plataformas que ya la hayas compartido va a seguir protegida por siempre es bien importante que es música hecha por artistas profesionales no es música y no casi casi que haga un algoritmo es música hecha por artistas de todos los géneros tiene para mí yo creo que si la variedad más grande de música electrónica la cual me gusta muchísimo más para videos aparte de que realmente instrumental de todos los géneros que quieras algo también muy importante es que desde hace tiempo ya está digamos abierto el mercado en México y Latinoamérica entonces la página está traducida al español latinoamericano para que sea mucho más fácil el entendimiento si pagas de forma anual solamente vas a pagar 7 dólares al mes es decir 84 dólares al año en el plan personal el plan comercial pagándolo de forma anual son 180 dólares es decir únicamente 15 dólares al mes abajo estoy dejando el link por si te interesa tener 30 días gratis de epidemic sound que sin duda alguna relación calidad precio es la mejor plataforma de música que vas a encontrar en cualquier lugar y vamos a hablar rápidamente en qué se compara con el mavic 2 pro digo la gente que obviamente pues ya ha visto videos de los que hice el mavic 3 lo sabrán pero bueno principalmente la diferencia obviamente es la cámara saltamos de una pulgada a 4 tercios que ya es un sensor bastante bastante más grande no esta es la compartida de tamaño y aquí si el tamaño importa y mucho entre más grande el sensor mejor recibe la luz y mejor resultado vamos a tener obviamente pues es todo lo que tenía el mavic 2 pro pero con mayor tecnología no el mavic 2 pro salió en el 2018 estamos hablando que ya son 4 años obviamente este está adoptando la tecnología de hace un año no entonces vamos a hablar que hay una diferencia de 3 años entre uno y otro no porque es exactamente lo mismo tecnología que teníamos hace un año pero claro con un firmware con un software mucho más refinado entonces obviamente tenemos un sistema de detección total que a diferencia del mavic 2 pro y el mavic 2 zoom que si teníamos 360 pero no funcionaba de forma idónea ese 360 o sea del lado no era como tan seguro porque no tenía realmente un rango 360 por más que tuviera ascensores a los lados este si lo tiene obviamente los tiempos de vuelo no subieron muchísimos no lo marca más de 40 minutos la realidad es que pues vamos a estar entre 30 a 35 minutos dependiendo donde estés obviamente eso es una mejora enorme y pues en cuanto a modos inteligentes y todo la verdad es que es muy similar por ejemplo no tenemos waypoints y eso es algo que le hace falta y que espero lo pongan pronto porque mucha gente aunque yo no lo uso si utiliza mucho el mavic 2 pro para eso entonces es importante que todo indica que si le van a poner waypoints al classic porque creo que una de las ventajas que tiene el mavic 2 pro sobre otros drones es que tiene waypoints entonces parece ser yo pregunté y no me dijeron si si o si no pero me dieron entender que si va a haber waypoints en el mavic 3 mavic 3 cine y obviamente en el classic fuera de eso la verdad con el mavic 2 pro pues es todo pero mejorado no mejor tiempo de vuelo una mejor cámara no este los modos inteligentes los hyperlapses funcionan mejor este el seguimiento el active track funciona mejor tiene spotlight el spotlight ya saben yo lo utilizo muchísimo entonces en eso es en lo que mejora con el mavic 2 pro y la verdad es que en precio pues acaba estando muy similar a los precios que tuvo el mavic 2 pro en cuanto a las versiones y precios estas son las que tenemos con el mavic 3 classic tenemos una versión que viene el puro mavic 3 classic sin control y los precios son 1499 euros 1469 dólares y 38 mil 99 pesos tenemos la versión del mavic 3 con el control rc n1 en 1599 euros 1599 dólares o 40 mil 449 pesos también está la versión con el dj irc que está en 1749 euros 1749 dólares o 44 mil 499 pesos el flymore kit se vende por separado a un precio de 599 euros 649 dólares o 16 mil 800 pesos es muy importante que principalmente los precios de mexico pueden variar y también no todas las versiones se van a vender en todos los territorios abajo están los links por si te interesa comprarlos y de esa forma ayudas a este canal sin que a ti te cueste un centavo más y vamos a hablar de lo más importante y lo que más me tiene satisfecho y es la cámara y para hablar de esta cámara tenemos que hablar de mi experiencia con el mavic 3 con el mavic 3 cine he tenido la oportunidad de volar los dos y la verdad es que pues el pro res que acaba siendo muy importante para proyectos para profesionales para si trabajas en cine y eso pero al final el resultado que tienes no es algo tan notorio y les puedo decir que en cualquiera de las tres versiones tomando el classic esta cámara Hasselblad te va a entregar resultados espectaculares la ciencia de color que tiene en el modo normal es muy buena pero el T-Lock de verdad es que es muy muy digamos muy rico no tiene muchísimo información y esto te lo agradecen los coloristas y los productores directores que te contratan yo he estado en muchas producciones grandes para series que han ido a diferentes plataformas cortometrajes que la verdad normalmente han alabado muchísimo la calidad que tiene toda la información que tienes y esto no lo perdemos ni tantito con el mavic 3 classic el D-Lock que tenemos es de verdad buenísimo toda esta digamos versatilidad que tiene es algo que la verdad me parece increíble o sea yo en cualquier grabación les digo que les parece si ahorita que hay poca luz grabo en 5.1.k pero a 24 cuadros ya que sube me puedo ir a 48 les digo oigan porque no tiramos esto a 60 en 4k no para que sea un poquito más jugar con ese con ese slow a 50% y cuando queremos hacer tomas mucho más cinemáticas de algunas cosas en particular en movimiento que tal si lo tiramos a 120 cuadros entonces todo esto es algo que tenemos con esta cámara que de verdad te lo va a hacer muy muy fácil y te lo va a hacer muy versatil el HLG que es el HDR también funciona muy bien ahorita vamos a ver también el tema nocturno y la verdad es que esta cámara 4 tercios es excelente es muy importante por ahí hubo rumores no nos confundamos es la misma cámara es decir el shooter no este es 100% electrónico no es mecánico la apertura obviamente es variable lo cual pues nos va a ayudar muchísimo para contrarrestar para no estar teniendo que cambiar a cada rato filtros o estar no o sea podemos mantener un filtro y con ese filtro ir jugando con la apertura sin ningún problema entonces tenemos todo no lo que tenemos con la cámara del Mavic 3 y de verdad esta cámara es excelente y yo creo que pues para un drone así hoy en día no hay ningún drone que lo supere en cuanto a calidad por el peso precio y prestaciones la verdad que en ese sentido esta cámara te va a servir profesionalmente sin duda alguna hablemos del rango dinámico y es algo que de verdad hace que este drone destaque junto con el Mavic 3 y el Mavic 3 Cine aquí les voy a poner una toma que es con el Mavic 3 pero la verdad es que vale la pena que la vean porque es una toma increíble ya la había usado y hubo gente que justamente en particular un comentario que dijo es que más allá de lo que estás hablando en el video que era el de la caída de la bata vean nomás el rango dinámico de esa toma y así es con el sol atrás el Jeep yo venía utilizando ahí Active Track yo venía manejando la verdad es que tenemos un rango dinámico increíble y esto son muy buenas noticias porque lo tenemos con un drone que de un precio que de alrededor de 1500 dólares podemos tener eso y eso la verdad insisto hace que destaque esta cámara junto con la del Mavic 3 y la del Mavic 3 Cine hablemos de estos modos con poca luz no el modo nocturno el modo noche que sacaron y esos son los momentos como siempre les he dicho donde el Mavic 3 desde el Mavic 3 Cine y el Mavic 3 a este destacan muchísimo la verdad se pueden hacer cosas increíbles me encanta grabar en momentos donde apenas va a amanecer que ya hay algo de luz el olor azul o cuando empieza el olor dorada se ven increíbles los colores y también cuando está oscuro principalmente tiene que haber luz en el lugar no en una ciudad te da muy buenos resultados el modo nocturno vale la pena sin duda alguna pero creo que tiene un problema y es que te entrega algo que ya no vas a poder poder mover demasiado y entonces se vuelve complicado no y he estado haciendo pruebas con modo nocturno con D-Log y con HLG la verdad con modo normal y color no o sea el color normal no 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 le he metido porque pues tiene el modo nocturno creo que por ahí hay que irse y la verdad es que me empiezo a ir un poco al mejor resultado por el digamos el HLG porque ya el HLG si lo trabajas un poco en posproducción pues queda muy bien no se ve muy bien tiene buen contraste no tiene mucho ruido la verdad es que da muy buen resultado claro que hay que trabajarlo y si hay que hacer reducción de ruido no para que quede perfecto pero creo que por ahí va y hay un tema que a veces me hace difícil decidir por cuál irme por no en qué modo y es el tema digamos comercial el D-Log es el que tiene mucho más potencialidad de venta en un futuro principalmente si estás haciendo un stock como yo suelo hacer siempre ¿por qué? porque el D-Log pues tú puedes vender esa toma en D-Log y ya dejar que la producción trabaje como le dé la gana esa toma en cambio si ya lo entregas en modo nocturno se lo estás dando más limitado y en HLG les vas a dar mucha flexibilidad pero puede ser que muchos no estén acostumbrados a trabajar un HLG entonces por un lado creo que el D-Log se vuelve más comercial y si le estás apostando a generar un stock yo creo que en cualquiera de las tres versiones pues si vas a jugar si no estás seguro pues graba de las dos formas o tres yo creo que la verdad si les soy sincero si tú quieres generar un stock yo no grabaría en el modo noche si quieres para algo muy específico que vas a editar que se tiene que hacer más rápido que no te quieres meter en corrección de color si usa el modo nocturno pero la verdad es que en general estoy muy satisfecho y cada vez logro mejores resultados con poca luz con el Mavic 3 Classic como lo venía haciendo con el Mavic 3 y el Mavic 3 Cine en cuanto a fotografías no saca fotos excelentes obviamente aquí aparte como podemos jugar con shooters más pequeños podemos lograr cosas de excelente calidad fotos con muchísima información y la verdad es que en ese sentido es una calidad de imagen muy buena en cuanto a fotografías obviamente tenemos el modo normal el no el de braquete en IV de tres hasta cinco fotos tenemos ráfaga tenemos fotos no de temporalizadas que la van no avanzar mucho teniendo el modo hyperlapses y tenemos fotos panorámicas que funciona igual que siempre en ese sentido tenemos lo mismo el rendimiento es el mismo del Mavic 3 tiene un rendimiento muy bueno en la Ciudad de México he estado entre 30 minutos dependiendo el tipo de vuelo un poquito más un poquito menos lo cual para mí es más que suficiente y yo creo que el nivel del mar más de 35 36 minutos va a ser difícil que los logres pero es un tiempo de vuelo para mí excelente si es muy exagerado los cuarenta y tantos la verdad dudo que que la gente lo logre en algún en alguna circunstancia pero el rango de 30 37 38 creo que es un buen rango de tiempo en cuanto a otro rendimiento no el comportamiento la velocidad es un drone muy rápido llega hasta 70 kilómetros por hora 72 kilómetros por hora insisto en ese sentido es exactamente igual que el Mavic 3 el Mavic digamos 3 cine no va a haber diferencias de rendimiento porque es muy poco peso para que se manifieste una diferencia notable la señal es la misma del Mavic 3 obviamente es OcuSync 3 Plus y la verdad funciona perfectamente con el DJI RC pero también de la misma forma con el DJI RC Pro y el sistema APAS obviamente no se guardaron nada como les dije y es el mismo sistema es un sistema que pues para esquivar no hace cosas muy interesantes obviamente tenemos el Focus Track que la verdad funciona muy bien pero sigo pensando esto y esto es bien importante para los 3 Mavic pero el Mavic 3 cine el normal y este no creo que sea lo suficientemente confiable como para que te grabes en lugares con muchos obstáculos y te desentiendas no es así porque hay mucho riesgo y no es un Skydio para eso pero te puede ayudar a hacer cosas muy buenas y sigo pensando y yo lo mencioné es de que salió en el Air 2 que el Spotlight es perfecto con el Spotlight créeme que vas a poder hacer unas tomas espectaculares incluso si quieres hacer órbitas como estas no necesitas el modo digamos el modo órbita que también lo puedes usar porque si tú pones el objeto y empiezas a mover del lado va a girar alrededor la verdad es que el Spotlight me parece perfecto pero claro el Active Track tiene todo tenemos este modo de escoger digamos entre 160 grados el ángulo que queremos si es enfrente no un poquito entre no del lado derecho como esquinado totalmente derecho un poco hacia atrás o sea podemos escoger obviamente igual que en el Mavic 3 en ese sentido no se guardan nada el regreso a casa también puede ser inteligente como lo tenían entonces en ese sentido es exactamente igual como les he dicho al Mavic 3 y al Mavic 3 cine y pues bueno ya vieron y obviamente los Hyperlapses los Hyperlapses son exactamente los mismos y los pude poner a prueba y pues tenemos todos los modos el modo libre ya saben que se puede usar con control crucero tenemos obviamente el órbita tenemos el rumbo fijo que puede ser con punto de interés y también el de trayectoria que también como pueden ver lo estuve usando y la va a funcionar muy bien y puedes entonces seguir la misma trayectoria y justamente de esa forma hacer estos Hyperlapses de día a noche la verdad los Hyperlapses es para mi uno de los grandes fuertes y hablemos de los modos inteligentes pues tenemos obviamente los los Master Shots que pues yo creo que para un drone de estos es algo que no me hace mucho sentido utilizar porque pues ya lo vas a usar profesionalmente y hacer algo que te va a hacer un videito que va a ser igual al que van a hacer todo mundo la verdad está bien para aprender pero no lo veo como algo que voy a usar pero lo tenemos obviamente lo puedo usar en D-Log y en todo eso está bien los Quick Shots que pues son interesantes alguna vez utilizaremos algunos yo por ejemplo creo que pues te pueden ayudar más a hacer movimientos de cámara interesantes como este y es una buena herramienta para eso pero también creo que se van a usar pocos y pues tenemos exactamente lo mismo en ese sentido la app todo va a funcionar igual y todas las mejoras que tenemos y lo que lo que podemos mover repito va para el Mavic 3 y para el Mavic 3 Cine también y vamos a hablar de lo que le falta y lo que no me gustó digo una diferencia por ejemplo que no no me parece importante la verdad pero que si es notoria y en cuanto a calidad es el protector el protector del Mavic 3 y el Mavic 3 Cine es el mejor protector que he visto en déjate en un drone en muchísimos productos es la calidad la facilidad los materiales y el que pusieron aquí es más plasticoso para ponerlo no es igual de cómodo que el otro insisto es muy fácil de poner pero luego luego se ve la calidad y es muchísimo muchísimo mejor la calidad del otro pero es algo la verdad que como si funciona de manera óptima este pues no pasa nada tengan cuidado porque a mí muy rápido se me desprendió como una gomita que tiene para que no esté tocando la cámara con el plástico duro nomás se puso muy fácil pero esta gomita hay que cuidarla pero la verdad no es grave pero pues bueno es lo que noté diferencia realmente en cuanto a comportamiento y todo no tuve ningún problema realmente no me puedo quejar mucho creo que fue una buena decisión creo que algo que yo hubiera quitado es la maleta en el Fly More Kit la verdad o sea es una maleta increíble pero al final ya por uso profesional que yo ya traigo más baterías y eso ya la uso muy poco entonces yo mejor voy a vender un Fly More Kit con que trajera filtros ¿no? en vez de la maleta igual a un precio menor pero bueno la verdad es que tú puedes decidir comprar las baterías por aparte en fin tampoco creo que sea un problema eso y otra cosa que le falta no solamente a este sino a todos los Mavic 3 es el SDK ojalá lo liberaran porque eso hace que mucha gente pues pueda aprovechar este drone para otras cosas no es la mayoría pero yo sí creo que lo deberían de hacer entiendo que es una estrategia no estoy de acuerdo con ella más para que eso sea exclusivo para drones enterprise pero yo creo que eso es una muy buena opción y mucha gente probablemente se quede con el Mavic 2 Pro si no le dan esa opción ¿no? porque ya utilizan apps externas para hacer muchas tareas entonces ahí sí eso no me gusta pero insisto es algo que se puede solucionar y no es exclusivo del Classic y pues como conclusiones la verdad es que a mí me cayó como anillo al dedo este drone ¿por qué? porque yo siempre necesito llevar a proyectos cuando muchos días dos drones ¿no? tener un drone de backup normalmente me estaba llevando el Air 2S incluso me llevé de primer proyecto hasta el Mini 3 Pro la verdad es que lo personal yo tener dos drones de este nivel pues me cayeron impresionante y los Buzzard muchísimo los dos obviamente para mucha gente ¿para quién es este drone? para gente que quiera y se dedique profesionalmente a los drones para gente que utilice drones como complemento a su trabajo que son profesionales fotógrafos, videógrafos, realizadores sin duda alguna es un excelente drone y para la gente que tenía el Mavic 2 Pro por hobby y que estaba esperando y que lo quiere para sus viajes para tener lo último en tecnología y la mejor calidad de imagen que se puede tener con un drone de estas características creo que vale mucho la pena la verdad es que no creo que sea un drone que tenga que tener todo mundo yo creo que hoy en día tenemos tal oferta que un Air 2S, el mismo Mini 2 hasta el Mini SE obviamente el Mini 3 Pro pues son drones que te dan una calidad increíble y muchísimas cosas muy buenas y muchos el peso, el precio, muchas cosas los hacen drones increíbles es decir ya tenemos una baraja tan amplia de drones que pues para mucha gente no hace sentido gastar tanto dinero en un Mavic 3 pero para muchos otros si lo hace la verdad creo que es un drone pues ahora si con un equilibrio perfecto entre precio y prestaciones y que yo creo que se va a vender muy bien y bueno pues si te interesa recuerda, recuerda que abajo estoy dejando en la descripción los links también recuerda que está el link de Epidemic Zone para que tengas un mes gratis y pues nada eso sería todo si eres nuevo por favor suscríbete y pica la campanita nos vemos en el siguiente, chao